La defensa estuvo bien planteada al primer tiempo, al segundo nos desorganizamos por algunos cambios que hizo el entrenador. Estar más organizados en la delantera, ya que en el segundo tiempo nos desorganizamos y tuvimos un desempeño bastante bajo. Con este técnico nos desempeñamos mejor, hubo más organización. Jugamos con un 4-3-2-1, porque estábamos jugando muy calmados, el equipo estaba como asustado y el profesor nos regañó, nos dio que nos pusiéramos las pilas y pues mejoramos. ¡Gracias!